Hablamos ahora de algunos temas regionales, nos vamos a la ruta 18 con la intersección de la A012. Allí está trabajando Belén, Salvanía, por un reclamo que están haciendo desde distintas comunas. Belén, contanos. Sonia, así es, estamos en este momento trabajando con Juan Manuel Galvez, que es el coordinador de la central de la línea del 107. Y vos sabés que nos decían que, bueno, en estos últimos días han tenido diferentes complicaciones. Por ejemplo, una persona llama en la zona de Pueblo Ester al 107 por una emergencia y termina contestando un operador de victoria. ¿Qué es lo que pasa durante todo ese tiempo? Se pierden muchos minutos y recordemos que cuando uno llama al 107, justamente está llamando por una emergencia. Juan Manuel, ¿cómo te va? Buen mediodía. Y contanos un poco cuáles son las precisiones con respecto a estos inconvenientes que están teniendo, inconvenientes técnicos, con respecto a cada uno que llama al 107. Buen día. Bueno, como vos bien dijiste, está bueno difundirlo esto porque, bueno, el 107 es una línea provincial, se usa en la Argentina, pero a nivel provincia es un número gratuito que en todas las regiones donde uno llame que tenga una situación de emergencia, entra a la central que corresponde según las celdas telefónicas de esa región. Por ahí nos encontramos con, en la zona de rutas del Gran Rosario, esto viene gente transeúntes de otras localidades que según la compañía telefónica hay algunos problemas que termina derivando una central que no corresponde al móvil más cercano a la emergencia. Y esto nada más y nada menos, hay una línea muy delgada de lo que puede salir mal porque el tiempo es lo que necesitamos, porque podemos tener el mejor equipo preparado para salir, pero si no nos llega la comunicación estamos ante un problema. Entonces, en este caso puntual de los corredores de rutas 14, 18, autopista y 21, desde el arroyo Saladillo saliendo de Rosario, que entra el 107 a la central de Pueblo Ester. En Rosario y Villa Gobernador Galva y Pérez entra la central de Rosario, corredor norte hay una central en Baygorria, pero puntualmente esta subregión, sur, valga la redundancia, nosotros hacemos hincapié en que este 107 que entra en Pueblo Ester, porque por ahí la gente de la región dice, pero ¿cómo entra en Pueblo Ester si yo soy de Acebal? No importa, por medio de esta conexión radial que hay un sistema provincial de VHF digital, el sistema Tetra, igual que tiene la policía, la central que recibe, aunque esté en Pueblo Ester, le avisa por medio de este sistema de comunicación, en este caso a la unidad de respuesta inmediata que tenemos acá, que es la de ruta 18, kilómetro 10, está postada en un centro de salud provincial, y va donde la central lo requiera a la hora que sea y en cualquier momento del día. Juan Manuel, ¿hay un teléfono alternativo, entonces, fundamentalmente para esta demarcación que usted recién hacía con respecto a los que llamen entre la ruta 18 a 012, más para lo que es la zona del sur provincial? Exacto, nosotros tenemos una vía de comunicación alternativa por si sucede estas cuestiones con la teléfono celular, más allá de qué compañía sea, si hay alguna pereza para limar, nosotros necesitamos tener una vía inmediata, por eso hay que destacar y agradecemos la difusión de la línea alternativa, que es un número fijo de la central de Pueblo Ester, que es 03402 555 230, en ese caso entra a la misma central y despacha de la misma manera, pero vamos a checar tiempo si ese llamado se va a otra localidad o queda dando vuelta en el sistema. Entonces, en resumen, ¿dónde es lo conveniente llamar a esa línea de teléfono en vez de al 107? ¿En qué lugar geográfico de la provincia de Santa Fe debo estar ubicada para elegir esta línea alternativa en vez del 107? Exacto, vamos a destacar que en este caso es desde rutas saliendo hacia el sur de la región de Rosario hasta Pabón Arriba, lo que es hasta por autopista hasta Figuera, porque ya después entra en la central que tenemos, también es una central provincial que está apostada en Empalme, Villa, Constitución, ya en el límite con la provincia de Buenos Aires, ya entra otra central, pero lo que es en la demarcación de esta subregión desde Rosario, hagámonos mentalmente las rutas, 21, autopista 18 y 14, Figuera, Pabón Arriba, Cebal, toda esta región de Álvarez, obviamente Pueblo Estera, Alvear, Villa Amelia, todo eso, al 03402 555 230. Igualmente ante un problema con el 107, pero destacamos la fortaleza del 107 de que es un número gratuito que cualquier persona puede acceder. Gracias a ustedes, mucha suerte. Sonia, 03402 555 230. Hay números alternativos, sobre todo en la zona de rutas, recién demarcaban, cuáles son las zonas más considerables donde hay que tenerlo agendado ahí a mano a este número de teléfono en casos de que haya inconvenientes con el 107. No es una línea que la desterramos para nada, es una línea que la vamos a seguir utilizando, pero sobre todo para aquellos que llamen por alguna emergencia en zona de rutas, 18, 21 y etcétera, bueno, a tener 03402 555 230. Está en pantalla, clarísimo, Belén, muchísimas gracias, hasta luego.